Avances 24 Expedición Atacama En el Observatorio Paranal del Observatorio Europeo Austral nos encontramos ahora en ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo. Tuvimos la suerte de subir hasta el llano de Chajnantor a conocer el lugar exacto en donde están emplazadas estas 66 antenas, fruto de un trabajo de cooperación internacional para llevar a cabo este gran proyecto del cual ya se han cumplido 10 años. Y además se han tenido un montón de frutos y de descubrimientos astronómicos que han asombrado al mundo entero. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo funciona un radiotelescopio? ¿Por qué son 66 antenas? ¿Están todas juntas? ¿Están todas repartidas en el llano de Chajnantor? Son una serie de preguntas que nos han ido respondiendo quienes trabajan y operan en este lugar. Hay que tener claro además que si es posible que esta ciencia se lleve adelante no es solo por el trabajo de astrónomos, de científicos que uno suele relacionar con el trabajo de este tipo de observatorios. También con el trabajo logístico, operativo y de soporte, de mantenimiento de ingenieros y otros tantos roles que logran hacer que esta ciencia se lleve a cabo y que logre los descubrimientos que han asombrado al mundo entero en estos ya 10 años de existencia de ALMA. ¿Cómo opera ALMA? En la nota que preparamos junto a Michael Brailly. Densas regiones de gas en donde están naciendo nuevas estrellas, galaxias muy, pero muy lejanas. El universo tiene zonas oscuras y frías que son invisibles para nuestros ojos, pero no para estos radiotelescopios. Que es un tipo de luz invisible a nuestros ojos, es algo más parecido a lo que ocupan nuestros ondas y microondas. Si estás buscando algo como la química de la luz, buscamos agua, buscamos cosas como esas, eso es lo que podemos detectar. ALMA, por sus siglas en inglés, es el mayor proyecto astronómico que existe y su funcionamiento es tan complejo como fascinante. El gran conjunto milimétrico-submilimétrico de Atacama celebra este 2023 una década. Cuando ALMA comenzó había metas específicas por las que fue construido, como investigar galaxias, investigar la formación de otros planetas y sistemas planetarios y cosas como esas. ALMA alcanzó esas metas en sus primeros 10 años, lo que ha sido realmente importante. Por su gran envergadura, su gestación y construcción comenzó varios años antes, como fruto de una colaboración internacional sin precedentes entre Europa, Norteamérica y Asia del Este. El observatorio astronómico más poderoso del planeta en la región de Atacama. Se trata de ALMA. Y eligió justamente el desierto de Atacama, un gran laboratorio natural para instalarse. Necesitamos estar en un lugar muy, muy seco y diría lo más cerca posible del espacio exterior. Subiremos hasta los 5.000 metros de altura para verlo en todo su esplendor. Conocido como OVCEF, el Centro de Apoyo a las Operaciones, se encuentra a 2.900 metros de altura. Desde allí partimos, pero tal como todos quienes suben hasta las antenas, debemos pasar por un chequeo médico y llevar oxígeno suplementario. Y así uno la deja puesta durante todo el trayecto. En el trayecto, el paisaje a nuestro alrededor varía. Con cada kilómetro avanzado, se siente el impacto de la altura. Después de unos 45 minutos de trayecto, hemos llegado ya al llano de Chajnantor, en donde se encuentran las 66 antenas de ALMA. En esta ocasión, seremos testigos de cómo opera un transportador, que es la maquinaria encargada de mover los radiotelescopios. Oto, por nombre de este transportador, será el encargado de trasladar una de estas antenas de más de 100 toneladas. Fabiola Cruzat es la supervisora de mantenimiento, un equipo fundamental para el funcionamiento de ALMA. Todo lo que tiene perni y grasa es mío. Nosotros no tenemos que asegurar que el telescopio esté siempre disponible para la observación. Y además tenemos que asegurarnos que no solo esté disponible, sino que esté disponible en el sitio que tiene, donde se le necesita. Las antenas pueden configurarse de diversas maneras en el llamado Array, es decir, en la formación que tendrán en Chajnantor. Durante el invierno nosotros estamos expandiendo el Array porque están las condiciones para poder hacer los zoom que quisieran hacer para poder observar cosas con mayor detalle. Y durante el verano, que hay mucha humedad, nosotros compactamos el Array como para poder hacer este tipo de gran angular, para poder hacer otro tipo de observación. Lo más fácil de entender es como cuando tú usas una máquina fotográfica y haces zoom in y zoom out. Pero nosotros lo podemos expandir hasta 16 kilómetros de diámetro. Entonces ahí tenemos un telescopio de 16 kilómetros y por eso que usamos el telescopio de radio más grande del mundo. Cada radiotelescopio cuenta con un sistema llamado Frontend, diseñado para detectar señales astronómicas en 10 bandas de frecuencia diferentes. Al incorporar nuevas bandas, estamos incorporando también nuevos rangos de frecuencia, con lo cual los científicos pueden observar más cosas. El Frontend incluye un criostato para mantener la temperatura. La mayor parte de las bandas, no todas, logran una temperatura de trabajo de 4 kilómetros. Lo que es equivalente a menos 270 grados Celsius. Pero volvamos a lo que detectan las antenas. Para que esto se combine y genere los datos, se necesita una serie de equipos de última generación, entre ellos este correlacionador, un supercomputador que cuenta con 134 millones de procesadores. Queremos tomar tantos datos como podamos, esa es nuestra misión. De modo que podamos tomar 4.300 horas de datos en cada ciclo anual en ALMA. Nunca hemos alcanzado eso todavía, pero cada vez empujamos más para llegar y más alto en los valores. Pero sí, es un montón de data. Todos esos datos son procesados desde distintas partes del mundo. Mientras Belén elige qué proyectos ya seleccionados para la observación pueden ser más adecuados para recabar información esta noche, Daniela está muy atenta a cada detalle para asegurar la operación y la calidad de los datos. Muy motivador, yo diría, sobre todo por el ambiente que te rodea y lo que se puede aprender de la gente que tienes a tu alrededor. Observar estos proyectos que al final dan lugar a descubrimientos astronómicos de los más importantes que tenemos. Como ALMA tiene la facultad de operar 24 horas, al observar datos no ópticos, damos servicio 24 horas también. Entonces hay un sistema de rotación de turnos que cubre estas 24 horas del día. Pese a los estremecedores descubrimientos de los que ha sido parte, ALMA es un proyecto ambicioso y pretende seguir sorprendiendo. Un observatorio de esta envergadura puede estar funcionando durante varias décadas. ALMA tiene un plan para en el transcurso de esta década llegar a 20 de 30 con sus capacidades ampliadas. Lo que queremos esencialmente es empujar y construir una estructura que sea todavía un mejor y gigante telescopio. Así podemos ser capaces de estudiar la compleja química del universo, ver lo que está pasando en los sistemas planetarios, podamos ir fuera al universo distante, ir a altas distancias para realmente entender el origen de las galaxias. Un gran orgullo es ser parte de eso también, porque desde acá nosotros tomamos los datos que van a dar esos descubrimientos para compartir con la gente. ALMA es un orgullo para la comunidad científica, para las naciones que hicieron posible su existencia, pero también lo debe ser para los chilenos, la casa de estas antenas que buscan en lo invisible señales de nuestro pasado cósmico que tanto nos puede decir sobre nuestro presente y futuro. Bueno, y ahí conocíamos más detalles de las operaciones, de cómo opera este radiotelescopio, el más grande del mundo. Pero para contarnos más detalles sobre esto, estamos junto a Fabiola Cruzat, ella es supervisora de mantenimiento de antenas. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, acalorada. Habíamos comentado que hace mucho calor. Así que estaba. Para este invierno. El año invierno no tenemos nada de nieve, así que increíble este invierno. Eso, bueno. Ha sido distinta las características meteorológicas respecto a otros años. Todos los años son un poquito distintos, pero este en especial ha sido demasiado suave. Hemos tenido mucho, mucho viento, pero nada de nieve. Lo que ha sido súper bueno porque nos ha permitido hacer crecer el arreglo, que es lo que estamos en este momento. Hacer crecer el arreglo. Me gustaría que explicaras a las personas que nos están sintonizando, ¿de qué se trata esa nomenclatura? Es decir, hacer crecer el arreglo. Bueno, como tú bien sabes, tenemos 66 antenas y tenemos la capacidad de mover nuestras antenas de tal manera que podemos llegar a un diámetro de 16 kilómetros de diámetro. Y eso es lo que nos hace el observatorio más grande del mundo. Y en eso estamos en este momento. Estamos moviendo nuestras antenas hacia todos los extremos, hacia todos los paths más lejanos. O sea, está el llano de Chaclan Tor, que era lo que veíamos también en imágenes, en la nota que presentamos anteriormente. Pero estas antenas, estas 66 antenas, entonces están distribuidas en el llano, en distintas posiciones. Y tienen la posibilidad de moverse dentro de estas posiciones, ¿no? Exacto. Todas estas antenas pesan alrededor de 100, 110 toneladas, dependiendo del modelo. Y cada una de ellas la podemos mover al punto específico que el astrónomo requiere para hacer la observación que él necesita. Veíamos también que es un trabajo milimétrico en este caso. ¿Cómo se logra mover este tipo de antenas y de implementación, que es tan aparatosa, se ve tan pesada, y poder ponerlo en posiciones con un entalle milimétrico, con una precisión milimétrica? Claro, con una precisión exacta. Bueno, todo esto está computarizado, tenemos fibra óptica, cada uno de los pads, poder, y ya está predeterminado. Tenemos varios pads en distintas zonas, varios pads le llamamos los como estacionamiento de las antenas, y todo esto está predeterminado. El enchufe de antena, claro. Y que a este enchufe le proporciona comunicaciones vía fibra óptica y le proporciona poder. Y está definido por distintos estudios que se hacen, cuáles son las configuraciones que nos permiten distintas observaciones. Perfecto. Fabiola, tú me comentabas también en la nota que eres como la mujer de la grasa, decían. No, la mecánica. ¿Cómo es el rol de ser supervisora de antenas? ¿Qué podrías describir un poco en qué consiste este rol? Bueno, es bien entretenido porque estos son telescopios y son instrumentos de precisión. Y yo te diría que el gran porcentaje del grupo de almas son electrónicos, son ingenieros de software, gente limpia. Pero también está el grupo mecánico y todo es lo sucio. Nosotros somos lo sucio y con mucho orgullo te lo digo porque lo encuentro que es muy entretenido, la mecánica es muy fascinante. Y yo estoy a cargo del grupo mecánico. Entonces todo lo que tenga perno, todo lo que tenga grasa, todo lo que tenga aceite, es de nosotros. Y nosotros estamos cargados de esa mantención. Los transportadores, los camiones, que son unos camiones especiales para cargar los instrumentos, las antenas, todo eso lo vemos nosotros. Claro, en la nota veíamos el trabajo de Goto, pero también hay otro transportador. Lore. Lore. Lore y Yoto. Lore y Yoto. Y estos dos transportadores entonces son los encargados de ir moviendo, desplazando las antenas en toda la extensión del llano de Chacranto. Exactamente. ¿Y eso qué permite? Bueno, se te permite obtener este diámetro de 16 kilómetros y que te simula la interferometría entre todas las antenas y esto te simula una sola antena, un solo telescopio de 16 kilómetros de diámetro. Perfecto. Voy a ir interrumpiéndote porque tú sabes que acá tratamos de explicar precisamente estos términos de los cuales nos estamos familiarizados. Como la interferometría. Interferometría es cuando tú unes dos antenas o más, en este caso son 66, y haces como la sumatoria de las imágenes. Entonces, esto te permite la sumatoria de sumar una, dos, tres o cuatro antenas, en total que tú utilizas de antenas, te hace la imagen total. Va sumando, digamos, la observación de cada una de estas antenas y genera esta imagen. Claro, tú puedes observar con una antena si quieres, pero como tenemos 66, podemos hacer mucho más observación fina, digamos. Y una observación que es muy particular porque además es de luces que son oscuras, se podría decir, ¿no? Lo que pasa es que somos de radio, astronomía nosotros. Entonces no es la luz visible, no es lo que tú ves con el día a día. Tú ves algo porque algo te lo está iluminando. Nosotros vemos, tú ves, cuando ves el cielo oscuro, no ves nada, pero con alma vemos todo eso. Y eso es lo fascinante que tiene alma. Fascinante para ti llevar ya casi 17 años de trabajo. 16 años casi de trabajo en alma, sí. Ha sido fascinante este trabajo complejo, ya sea por el lugar en donde estamos situados. Nosotros ahora estamos en 2.900, pero tú tienes que subir bastante a los 5.000. ¿Cuáles son los pruebas y contras? Bueno, los contras es lo que tú acabas de mencionar, los 5.000 metros de altura, que no creo que sea sano para ninguno de nosotros, los seres humanos. Pero uno tiene que obviar eso cuando estás en un proyecto de astronomía, de ciencias, y estás entregando a toda la comunidad científica. Recuerda que alma te une a todos los muchos países del mundo, Europa, Norteamérica, Asia. Estás entregando información que no se conoce. Estás ayudando a descubrir muchas cosas, estás ayudando a que la ciencia progrese. Y eso nos va a la letaria. Es que no solamente planetaria, porque son muchos conocimientos que tú el día de mañana los puedes aplicar también en el día a día. Todo lo que tú avanzas en ciencia, al final también lo puedes aplicar en el día a día. Todos los descubrimientos en algún momento te pueden servir. Cuando se dan a conocer todos estos descubrimientos que nosotros informamos muchas veces, difundimos y todos nos maravillamos, ya sea con imágenes, registros, que han sido capaces de ser captados, capturados desde alma. ¿Qué se siente? ¿Se infla el pecho mucho? Sí, es un orgullo trabajar en ALMA, pero siempre hay que reconocer que somos un grupo humano bastante grande y todos aportamos nuestro granito. Sí, claro que es un orgullo estar en este observatorio, es una alegría que esté en Chile. Podemos sentirnos orgullosos de tener estos avances en Chile. Es una suerte. Y claro que siempre es un orgullo cada vez que tú ves estas publicaciones. Es un pequeño avance permanente que estamos haciendo. Tú llevas 16 años, pero ALMA cumplió 10 años. Sí, ALMA cumplió 10 años aquí desde que inauguramos la primera observación, pero piensa que antes ya venían 20 años largos, claro. Que parten muchísimo más. Entonces yo llegué cuando no había nada, no había ni una centena, no estaba Lory, no estaba Otto, y veíamos llegar las partes y veíamos que de poquitito empezaba a crecer este proyecto. Fue súper bonito. Entonces, ¿se iba ensamblando de a poco? ¿Era una suerte de Lego? Claro, era un Lego, era un rompecabezas. Primero estaba un cabo del campamento americano, el europeo, el japonés. Llegó Lory, llegaron las partes de las antenas, se ensamblaban las antenas, nos entregaban las antenas a nosotros, y nosotros acá instalábamos los instrumentos. Y los instrumentos a su vez también, en el laboratorio le fuimos integrando distintas cosas, y hasta el día de hoy le estamos integrando nuevas cosas. Y estamos creciendo, siempre estamos creciendo. Es un avance permanente, o aspirando a poder hacer más, a poder observar más. Claro, tú me contaste en terreno también, en el mismo llano de Chaclanthor, que estaban probando por primera vez, se podría decir, una extensión tan amplia. O sea, hemos hecho la extensión amplia, pero ahora estamos logrando el 100% de las antenas, porque antes siempre la nieve nos había dejado poner todas las antenas, o sea, varias antenas. Ahora, pero ahora las estamos poniendo todas a la configuración 10, así que finalmente, si no tenemos una nevación grande, espero vamos a poder terminar la configuración 10 con todas sus antenas, al final de todos los extremos. Y eso significa un sumín a ese universo oscuro y quizás, ¿qué otro descubriría? No sabemos qué vamos a descubrir, pero algo interesante tiene que ser. Perfecto. Fabiola, para terminar, ¿cómo motivarías a las personas, a los jóvenes que muchas veces están interesados, no solo en la ciencia o en la astronomía, sino también en el desempeño de estos otros roles, que son muy importantes, que tienen que ver con la logística, con la operativa, con los pernos y la grasa? Yo te diría, le diría a todo el mundo que estudie y que haga lo que quiera, porque si tú eres feliz haciendo lo que te gusta, siempre vas a encontrar dónde aplicar eso. Siempre, si tienes una mentalidad positiva y quieres hacer algo productivo, nadie te va a cerrar las puertas y tienes que seguir adelante. Perfecto. Un mensaje también aquí desde los 2.900 metros de altura. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti. Y bueno, a ustedes los invitamos a seguir en sintonía de Avances 24, Expedición Atacama. Ya volvemos. Avances 24, Expedición Atacama. Y seguimos en Avances 24, Expedición Atacama. En Observatorio Paranal de ESO, conocimos a un personaje muy especial. Justo esta semana es su último turno. ¿Cómo han sido estas décadas dedicadas a la ciencia? En la siguiente nota. Mire. Mi nombre es Aldo Pizarro, soy ingeniero electrónico. Llevo en la ESO, en general, entre la silla y Paranal, desde el 1985. De astronomía no sabía nada, era electrónico. Lo que tú puedas pensar en interferometría, en metrología, en mecánica, en fibra, en electrónica, en instrumentos, en criogenia, Aldo sabe de todo. Los celulares en ese tiempo todavía no llegaban. Teníamos dos casetas telefónicas, una a Santiago y otra a Serena. Aló, hijo. Podías hablar cinco minutos continuos y después, ¿qué pasa el próximo? Estaba con dos alas, tamaño grande, que le cubrían todo el cuerpo. No era el chupacabra, pero allá a veces el puma andaba cerca. En la noche, personas que hacían un sight testing ahí cerca de la silla. Ellos veían, tenían cámaras y veían al puma pasar por fuera. Y al otro día, cuando nos veíamos, anoche estuvo el puma aquí. Y estaban las pruebas. Del chupacabra no lo vimos, pero a lo mejor anduvo por ahí también. Así que... Hay un problema con la familia. O sea, uno un poco cambia la mitad de la vida por la pega. La esposa, tenerlo a uno casi de visita por seis días y ocho días fuera. Yo tengo cuatro hijos. Y me perdí mucho tiempo de ellos. En algunos de sus eventos no estuve. Y en muchos de sus eventos no estuve. Mi papá es una persona que siempre estuvo con nosotros y que, más allá del tiempo, más allá de los días, siempre ha estado al lado de nosotros en cada decisión, en cada momento, en cada dificultad. Nunca hemos sentido su falta. Siempre hemos sentido que está con nosotros, de una u otra forma. A veces le tocaba estar trabajando, pero estaba ahí. Estuve al principio. No voy a estar cuando el ALT esté funcionando o haga su primer alumno. Me hubiera gustado. De hecho, en el estudio del sitio estuve involucrado. Cuando hicieron la primera tronadura, también estuve. Un desastre. Esperábamos algo, como veíamos desde aquí, esperábamos una gran explosión. Y fue un puff nomás, no fue más que eso. Tres, dos, uno. Vas a partir, ya te quedan unos días nomás de turno, último turno. ¿Cómo se ve eso en retrospectiva? Nada, nada. Todavía no lo asimilo. No quiero asimilarlo. Quiero bajar de mi turno y pensar que estoy bajando de mi turno, no yéndolo. Wow, no, le debo harto. Para mí, de hecho, es una lástima que se vaya. No sé qué vamos a hacer sin él. Probablemente los estemos aún llamando después que se vaya, preguntándole cosas que solo él puede saber. No siempre se da que una persona con tanto conocimiento esté dispuesta a compartirlo, o esté dispuesta a atender a veces emergencias que ni siquiera le corresponden. Entonces, creo que esa es una de sus fortalezas y algo por lo que lo vamos a echar a todos. Hoy en día, no sé cuántos ingenieros habría que contratar para poder reemplazarlo, porque es tanto su alcance en conocimiento que es muy difícil. Yo lo voy a echar de mí. Eso, tenlo por seguro. Este, como una gran familia, más de la mitad de mi tiempo de vida lo pasó aquí. Así que yo lo voy a echar de mí. Que Chile es la ventana del mundo al universo es una frase que tiene sustento. Ha sido elegido por muchos países, por muchas naciones para generar sus proyectos astronómicos. Durante esta semana de Expedición Atacama, hemos conocido la labor que se realiza en el Observatorio Pananal de la ESO. Hemos conocido ahora ALMA, el proyecto astronómico más grande del planeta. Pero también hay otros proyectos que ven en el desierto de Atacama un muy buen escenario para llevar a cabo sus funciones. Uno de ellos es un proyecto que está en marcha y es el telescopio Magallanes Gigante. ¿De qué trata? ¿Cuándo podría estar listo? Lo conocemos en la siguiente nota. Este telescopio está diseñado para detectar señales de vida en el universo. Todos los marcadores biológicos que existen en otros planetas como la Tierra y que nos indican que pueden generar vida como la conocemos. Es solo uno de los objetivos del telescopio Magallanes Gigante, un ambicioso proyecto científico que, una vez más, se asienta en Chile, en el desierto de Atacama, específicamente a unos 50 kilómetros al sur de Vallenar y en el Observatorio Las Campanas, a más de 2.400 metros de altura. El telescopio Gigante de Magallanes tiene tantas características y aspectos únicos. Podemos empezar con los enormes espejos de 8,4 metros de diámetro. El telescopio Magallanes Gigante tendrá una mejor resolución incluso que los telescopios espaciales, el Hubble y el más reciente, el James Webb. Es así como nos brindará imágenes suficientemente nítidas como para ver los detalles de una moneda de 10 pesos desde casi 160 kilómetros de distancia. Comenzó su construcción con el símbolo de la primera piedra en el Cerro Las Campanas. En 2015 se puso la primera piedra de este megaproyecto, que contará, por ejemplo, con una montura de 12 pisos de alto, es decir, más de 2.000 toneladas de acero. Su construcción implica un desarrollo tecnológico de vanguardia. Todos los componentes del telescopio son realmente fuera de este mundo. La construcción de cada componente es un desafío en sí mismo. Por ejemplo, los espejos. Nunca se habían hecho antes. No estaba claro si era posible. En mis manos, el material con el que fueron fabricados los espejos, cuyo origen fue Japón, para luego ser fundidos en Arizona, y luego pulidos por años. Cada pieza implica empujar los límites de la ingeniería y la óptica. Es emocionante. Toma tiempo, paciencia y perseverancia. El telescopio Magallanes gigante tiene varias metas en pizarra, pero el equipo sabe que algunos de los descubrimientos que le esperan no pueden siquiera predecirse todavía. Este telescopio nos permitirá viajar más y más atrás en el tiempo, cerca del Big Bang, de modo que podremos ver qué pasó cuando las galaxias se formaron. ¿Qué pasó? Esto es algo capaz de decirnos algo sobre el mundo en el que vivimos. Chile es la ventana del mundo al universo, y a este telescopio se suman otros proyectos de gran envergadura, como el Extremely Large Telescope, el Observatorio Europeo Austral en Cerro Armazones, región de Atacama, o el Observatorio Vera Rubin, de la Fundación Nacional de Ciencia y el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que se emplazan en Cerro Pachón en la región de Coquimbo. Nosotros junto a Carnegie hemos estado en Chile por más de 60 años. Queremos ser buenos invitados aquí también. Queremos estar seguros de trabajar con el gobierno chileno, con las universidades, para asegurarnos que los jóvenes del país se puedan beneficiar de lo que pasa en el telescopio gigante de Magallanes. El telescopio comenzará sus operaciones en una primera etapa, cuando cuatro de sus siete espejos estén instalados. La fecha estimada para esto es entre 2030 y 31. Ya en 2035, este revolucionario instrumento debería estar completamente operativo y al servicio de toda la humanidad por los siguientes 50 años. Bueno, y con esto despedimos nuestro último episodio ya de Avanza 24 Expedición Atacama. Ha sido una semana en la que hemos podido conocer más detalles de cómo operan los observatorios en el desierto de Atacama y cuál es la labor fundamental que realizan para la astronomía global. Agradecemos también a nuestros anfitriones, al Observatorio Europeo Austral, por permitirnos compartir con todos ustedes la labor científica que aquí realizan. Los invito también a buscar a través de las redes sociales, de las plataformas digitales de TVN, 24horas.cl y TVN Play, si quieren repetirse este episodio o toda la expedición Atacama. Nos veremos para una próxima expedición. Que tengan muy buenas tardes.